Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy acá en Chocolat, chicos, solo un episodio de Mass Effect Andromeda La verdad que estoy bien desilusionado, no con el juego No sé, la verdad que... no sé qué le pasó a mi grabador, la verdad, pero ya no... O sea, prácticamente ya no... o sea, sí graba los sonidos dentro del juego, pero no se escuchan prácticamente Yo los escucho, sí, yo los escucho, pero ustedes no los escuchan ¿Por qué se escucha tan bajo? No lo sé Estamos acá en la base que hemos creado y voy a un poco investigar La verdad que ya estoy cansado de probar y probar y probar y probar Así que nada, van a escuchar mi voz más que todo y van a tener que más o menos escuchar lo que digo Y leer más o menos lo que les fui comentando sobre el juego, la verdad, no sé qué puede ser Acá es Se lo estoy preguntando... es un mecánico Si no hablo es porque estoy escuchando Allá, gracias Técnica 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 Estoy un poco cansado Acá es tarde Pero bueno El punto es que Él es un mecánico Y viene a sacar acá Un poco a ayudar Y a Y hacer un montón de cosas Con respecto A este nuevo sitio Y lo que se le pregunta A él es como Que por qué está acá Que qué le parece Y todo el tema Y él piensa que Bueno Es un buen sitio Y que Claramente Necesita Obviamente Mejorar Así que Por lo menos Nada malo O sea Todo bien Con él Si se dan cuenta Ya hablamos Hablamos todo Todo con él La verdad que Me da una pena No poder Que ustedes escuchen El juego O sea El sonido del juego En serio Es una mierda Que Que no No puedo entender Qué mierda le pasa Tengo otro programa Pero la verdad Que ese programa No graba Mi O sea A ver Graba mi Mi voz Pero solamente La graba Por un Autéfono ¿Por qué? Porque como es Mi micrófono Es mono El programa El programa Tendría que ser Aplicable Con mono O sea Que sea Por decir así Compatible Con mono Es una mierda En serio Porque claro De hecho Yo le dije A la compañía Que si podía O sea Les dije Por favor Pongan la opción De mono Bla 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 Y Y nunca Me dijeron que si Y después Nunca más Me respondieron Y nunca lo hicieron Entonces ella me vende Y yo puedo Bueno Obviamente Comprarle Pero Ahí dice Vender Todas las chatarras ¿A qué le llaman Chatarra? Puede ser chatarra Bueno Lo que no sirve ¿No? Supongo que eso Es lo que Vendió Entonces Igual Le hemos sacado Ahora Ya tenemos Aunque sea No sé No sé cuántos Tenemos La verdad Crédito ¿Y por qué Yo vi 5.000? En algún lado Vi 5.000 No tenemos O sea Lamentablemente Sí Confirmar Ahí Confirmo Ok Ahí tengo Los créditos Entonces Como digo Bueno No vendí Lo importante Sino Solamente Vendí La chatarra Supuestamente Pero yo tengo Cosas Entonces Quisiera Quisiera Antes de Igual Ya la tengo 5.000 Con eso Es bastante Igual Quisiera Antes de Comprar Porque creo Que ese signo Es de Gente que Vende Cosas Ese signo De ahí Es mi Casa Pareciera O sea O el hogar De mi Padre Y la verdad Que ha llegado Bastante Civilización No sé Chicos La verdad Que La otra Sería Grabar Sin audífonos Y Igual Puedo Grabar Mi Voz Pero Claro No sé Sería Como Molestar A la gente Que está A mis Alredores Si Ag voice O Si No Me Me L D María Omar Entonces yo al final les voy a explicar un poco. Estas conversaciones tienen que ser. 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 son las típicas preguntas que se le hacen y en realidad no son nada en el otro mundo entonces me preguntan si es que le deberían enseñar a los nuevos alumnos el tema sobre la vía láctea o la galaxia y me preguntan si es que debería hacerlo o no y yo lo respondo con un sí que debería hacerlo no dejarlo de lado y explicar explicar el por qué entonces ya prácticamente hemos visto esto hemos visto el otro allá y es raro allá está mi nave todavía están como que arreglando cosas y hay mucho movimiento espacial por lo que se ve aquí está la otra chica son gente que no vas a interactuar oh habla español o sea es latino mmm mmm tal vez pruebe este micrófono con el con el otro con el otro programa yo creo probablemente como te digo me daría un poco de pena dejar de lado este tema de de mi me encanta este iTrack estudio les da como un poquito de pena dejar eso de lado no creen a mi por lo menos si me da un poco de pena sobre todo que no se por que motivo podría ser la falla la verdad no no entiendo por qué no me cabe tanto en la cabeza el por qué es como que es lo que me pregunto todo el rato entonces creo que para allá ya no he ido aquí todavía voy a dedicarme a seguir conversando con gente porque recién están o sea recién han llegado y ni siquiera hemos tenido el tiempo como que de acercarnos a ver qué onda esto está cerrado así que no no hay mucho que se puede hacer con esto y más que todo yo creo que eso sería aquí hay otro punto relevante o pareciera que hay un punto relevante al otro lado entonces yo hay una cosa que quiero ver cuánto espacio tengo tengo 31 ocupado entonces voy para allá que es como uno de los puntos que me quedan vamos a ver supuestamente 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 acá hay algo vamos a ver ahí hay como una especie de algo y vamos a primero entrar acá supongo que yo tengo alguna casa dentro de esto o sea supongo no tengo ni idea busca la cuadrilla y la enfermedad fíjense eso entonces había como una especie de máquina donde yo podía fabricar cosas ahora la verdad que no sé dónde está porque eso fue en otro sitio no fue acá la verdad pero había existía o sea había un terminal que era que era eso la verdad fíjense que me está marcando lugares nuevos ahora después de leer ese mensaje me caí entonces voy a guardar creo que puedo guardar no no me deja guardar este es como un puente nada más es como lo único creo son mensajes no los voy a leer porque me da plata leerlos gracias gracias ¡Gracias! 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 Entonces... Él es como el jefe encargado acá de la web Me da como una especie de bandera y me dice que la cuelgue Si, algo así me dijo Pero... Necesito ir a ver otras cosas como eso por ejemplo Y eso que está allá No sé si sea necesario ir a la sede de investigación La verdad, pero... Vamos a ir viendo Yo la verdad que no voy a dejar este lugar Hasta que realmente no No haya sacado el 100% O el 1000% En realidad Voy a intentar también arreglar el tema del sonido Si es que no lograra Hacerlo con este micrófono Bueno, voy a tener que ponerme a llorar Y tener que usar otro micrófono Probablemente Eh... No lo sé Vamos a ver Entonces... Entonces... Él no... Él no es lo que yo necesito ocupar La verdad Fíjense que... Me marca aquí algo O tal vez... Él no sé... Fíjense que ya le hablé todo Entonces... Me marca como si fuese ahí... No sé si tal vez... Tenga que primero hablar... Hablar allá... Vamos a ver... Me dice... Investiga la pandemia Y es... Fíjense ese... Ese radar... Vean... Es gigante... Eh... Si... Es gigante... Y acá hay algo... Gracias. Me sigue El tipo El tipo está ahí Fíjense y yo tengo que investigar Acá O algo por el estilo porque Es un monolito relico Es raro Fíjense eso Analicé el tema Obviamente No sabía que era así pero bueno Al final Lo saqué por descarte Y Tenía que analizarlo Me pareció súper raro la verdad Porque generalmente no No sucede ese tipo de cosas Con cosas de nuestro planeta Por decirlo así Entonces acá hay un montón de cosas Que hay que hacer Y Así que nada Yo creo que bueno Vamos a seguir trabajando con esto La verdad Ya Yo creo que esto hace por el día Hoy ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten mejor el video Y aprieten la campana arriba Para que les lleguen las notificaciones Y los veo pronto Chicos Cuídense